Con el objetivo de que las personas asistentes puedan actualizar sus conocimientos y aprender sobre las tendencias mundiales en temas agrícolas, climáticos y de mercado en el sector cafetalero, dio inicio la edición vigésimo sexta del Congreso Nacional del Café 2015, el cual fue inaugurado por el presidente Otto Pérez Molina. En el acto participaron el titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA, Sebastián Marcucci, y representantes de la Asociación Nacional del Café, ANACAFÉ, así como expertos nacionales e internacionales, quienes disertarán sobre temas vinculados al aromático. Un total de 40 casas comerciales ocupan espacios en el área de exposición que forma parte del encuentro, que inició hoy y concluye mañana, todo ello en el marco de la celebración de los 55 años de ANACAFÉ. El cultivo del café produce más de 500 mil empleos en nuestro país y especialmente en las áreas donde más se necesita, que es en el área rural. Además de eso, como ustedes saben, se mantiene el esfuerzo para que el café de Guatemala sea uno de los mejores cafés del mundo, que ha sido reconocido así también por su calidad y, por supuesto, esto necesita de estar al día y de estar innovando constantemente. Pérez Molina agregó, el gobierno continúa apoyando el desarrollo de la caficultura, velando por la entrega del fideicomiso del café, la extensión del mismo y una baja en el pago de interés de los préstamos que se conceden a los caficultores. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.